Todos los lugares sin límites. Conexión abierta, la radio de la UAY. Auspicia este programa. Estudio jurídico Marcela Cornoabad. Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas, y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Bienvenidos a nuestra 47ª emisión de Máximas Positivas. Mi agradecimiento al director general, Adrián Di Sanzo, productora general, Daniela Ferrín, jefe de operadores y emisión, Gabriel Trípoli, operadores técnicos, Julia Sánchez, Leandro Lunaga, Leonardo Arce, y quien nos acompaña hoy, Cecilia Belluto. Locutores, Horacio Zapata y Rosana Pagani. Tenemos una línea directa en el 4.394.70 y una fanpage llamada Máximas Positivas. Como hacemos en todos los programas, vamos a sortear Unibook. En este caso se llama Consuelo para el Corazón. De la oscuridad a la luz, de Rodrigo Arias. ¿Cuál es la forma de obtenerlo? Bueno, llamándonos a través de la línea directa 4.394.70 o dejando un mensaje en la fanpage. También pueden salir al aire, contarnos una historia que quieran compartir. Eso queda ya a criterio de ustedes, transmitirnos algo en esta época del año tan especial. Y comenzando nuestro programa de hoy y remontándonos un poco a nuestra infancia. Cuando éramos chicos, nuestros padres creíamos que eran héroes, que todo lo podían. Y los observábamos, obviamente, con admiración, sabiendo que nos cuidan, que nos defienden. Al pasar de los años, vamos notando que, obviamente, no son héroes, pero son personas. Son aquellos que han dado su tiempo, su vida, para ser de nosotros mejores personas. Y, por supuesto, necesitan ahora ser cuidados y defendidos por aquellos que antes lo fueron por ellos. Justamente, esto ocurrió en una mañana de frío y sol. De esas que realmente amamos, una señora estaba sentada en el colectivo y, frente, justamente, frente a ella, había una anciana a quien la acompañaba un hombre joven, quien presumíamos que era su hijo. La anciana llevaba un bastón de los que tienen tres pequeñas patas, pero, aún así, se aferraba con fuerza la que podía al brazo del hombre. No pudo evitar esta señora mirarla y ver en ella una fragilidad que la conmovió. La anciana se aferraba con una mano a su bastón y con la otra a su hijo. Cierto es que el movimiento de un colectivo no ofrece estabilidad, pero la señora sintió que esa mujer se sentía insegura, frágil e inestable, todo el día y todos los días. Le produjo una infinita piedad ver esa imagen, tan frágil, él tan seguro, ella mucho mayor que él y pareciendo tanto más pequeña. De pronto, la anciana habló y con voz temblorosa y una mirada muy dulce le dijo a su hijo, es que yo contigo me siento más segura, ¿sabes? Casi como justificando que su mano no le soltara el brazo. Pareció una disculpa más que un comentario. Él asintió con la cabeza y la señora, mientras intentaba, sin mucho éxito, contener el llanto, comenzó a pensar en cómo la vida se parece a una rueda. Esa mujer hoy anciana, insegura, aún sentada con un bastón y su hijo sosteniendo su mano, fue por mucho tiempo el sostén de ese hombre. Ese hombre hoy adulto, que en algún momento fue un bebé indefenso y frágil y ella cuidó de él y ahora es el turno de él de cuidar de ella. Esta señora imaginó cómo habría sido la vida de esa mujer que seguramente en muchos puntos era igual a la de cualquier madre o padre. Parió a su hijo, lo cuidó, lo amó, no durmió por él, le enseñó a caminar, le enseñó las primeras letras, lo ayudó a aprender a andar en bicicleta, luego compartió sus estudios, celebró sus éxitos y se entristeció con sus derrotas, contuvo sus lágrimas, escuchó su llanto, consoló su corazón, lo albergó y también lo dejó libre, le dio las herramientas para que ese pequeño fuese el hombre que hoy estaba parado junto a ella cuidando su fragilidad. Es conmovedor ver cómo a medida que pasa el tiempo todo se va transformando hasta llegar un momento en el que pareciera ser que todo es similar al principio. El comienzo de una vida, por paradójico que parezca, tiene algo de parecido al final. Tanto en un estadio como en el otro, dependemos de aquellos que nos aman y no sólo de sus cuidados, sino del amor que nos prodiguen. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos toman de la mano y así, tanto literalmente como metafóricamente, nos enseñan a caminar por la vida. Cuanto más ancianos somos, también nos toman de la mano, esta vez para ayudarnos y también para guiarnos. Cuando somos pequeños, nuestros padres se parecen a los héroes, esos que observamos con amor y admiración. Y al pasar los años, esos héroes que van envejeciendo necesitan de nuestros cuidados. El paso poco firme, el temor, en algunos casos, el no poder valerse por ellos mismos son puntos en común entre la niñez y la vejez. En el principio de nuestras vidas, como el final del camino, necesitamos imperiosamente de quienes están a nuestro lado. Los ojos de la señora no pudieron dejar de mirar a la anciana hasta que con mucha dificultad bajó del colectivo. La perdió de vista, pero aún en sus pensamientos quedaron ella, su hijo, su bastón, la vejez, la juventud, el temblor y la inseguridad también. Sin dudas, la vida se parece mucho a una rueda y en cada tramo de su recorrido estoy segura que no hay otro impulso para hacerla rodar que el amor. Este es un muy lindo relato y realmente nos demuestra que es cierto, la vida es como una rueda, es un girar continuo. De chicos tenemos todo de nuestros padres y por qué cuando ellos se convierten en ancianos en algunos casos no son retribuidos de la misma forma. Sería bueno reflexionar sobre esto en esta semana dado que nuestros padres han dado todo por nosotros y llega el momento en que nosotros demos, aunque sea, una pequeña parte por ellos. Máximas positivas Máximas positivas y los espacios entre nosotros Máximas positivas Máximas positivas Máximas positivas Máximas positivas ¡Gracias! 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 Continuando con Máximas Positivas, se ha comunicado Carolina Ivanovich del Calafate a través de nuestra fanpage. Dice que está con la familia, pasando una linda tarde, terminando de almorzar justamente y bueno, escuchándonos a través de www.conexionabierta.com.ar También se ha comunicado Erika Josefina Bustamante de San Isidro, a través de la línea directa. Dice que está pasando la tarde de hoy en una quinta, cerca de su casa y aprovechando este hermoso fin de semana tan primaveral. Erika y Carolina participan del sorteo del e-book Consuelo para el Corazón. Y continuando con nuestro programa de hoy, y en relación con lo que veníamos hablando, recordando un poco nuestra infancia, lo que nosotros deseábamos, Todas aquellas cosas que parecieron ahora parecen imposibles, pero en ese momento era como que todo, todo era realizable. Por ejemplo, crear la máquina del tiempo, irnos a un futuro que todavía no sabíamos que iba a pasar. Volver al pasado para recordar algo, aunque cuando somos niños generalmente queremos ir al futuro, porque tenemos poca historia, porque tenemos a nuestros familiares con nosotros. Y bueno, entonces lo que queremos es ver cómo serán las cosas, ¿no? De acá a 50, 100 o 1000 años. También pensamos en la máquina para volar, pero no en un avión, sino poder hacerlos nosotros solos. Tantas cosas, los niños sueñan con sus héroes, con sus grandes conquistadores. Y eso le pasó a este niño, que justamente amaba a los grandes conquistadores. No se cansaba de leer o escuchar sus aventuras, sus conquistas, sus logros. Sentía una extraña fascinación por esos seres que a cualquier costo lograban sus objetivos. En la inocencia de la niñez no se detenía a pensar a qué precio conquistaban aquellos que conquistaban. Y que no siempre los fines eran buenos. No pensabas en que muchas veces no se trataba de héroes, sino de temibles villanos que arrebataban lo que no les correspondía. Cuando era niña, yo me quedaba pensando en la imagen, muchas veces, de esos hombres. Capas, espadas, grandes navíos, caballos, valor, coraje. Sentía una grande admiración por ellos, pues se fijaban una meta y más allá de los peligros o contratiempos, lo lograban. Aunque en ello se les fuera la vida. En el pensamiento del niño, esos seres dotados de una valentía poco común, de un coraje único, de una fuerza sobrehumana. El niño recuerda una noche en que, aburrido de releer una y otra vez las mismas historias que ya casi sabía de memoria, le pidió a su padre que le contara alguna nueva. ¿Quieren otra historia de conquistadores? Preguntó Risueño. Sí, respondió el niño entusiasmado, del mejor, del más grande y más valiente que hayas conocido. Pues bien, así será entonces, respondió el padre. Colocó una silla al lado de su cama y comenzó a contarle la historia de su padre. Todavía recuerda el enojo al niño, puesto que él quería una historia de grandes hombres, de personajes fuera de serie, de conquistadores valientes, no la historia de un hombre común, como era su abuelo. ¿Es una broma, verdad? Preguntó. No, ¿por qué habría de serlo? Respondió sonrientemente el padre. Te pedí una historia de grandes hombres, de alguno que haya luchado mucho, que haya vencido, que haya triunfado, una historia interesante, no la historia del abuelo. Si me dejas terminar, entenderás de qué se trata y que realmente es un conquistador de verdad. Mas el niño no lo dejó terminar la historia, se desilusionó por la actitud de su padre y creyó que realmente se estaba burlando de él. Sabiendo cuál era su devoción por esas historias, por qué contarle la historia de un hombre común y corriente. Nunca más volvió a pedirle un cuento y aún hoy se arrepiente. El tiempo de escuchar historias ya le pasó. Los años le restaron inocencia, pero le sumaron sabiduría. Dejaron de interesarle las historias de conquistadores, no solamente porque ya era un joven, sino porque el tiempo para leerlas o imaginarlas ya no era el mismo. De todos modos, más allá del tiempo que tuviese para leer o no, lo que más le quitó el interés fue saber que muchos de esos conquistadores, la mayoría en realidad, no habían sido seres dignos de su admiración infantil. Un día, acomodando libros viejos, encontró esas historias y recordó la noche en que se enojó con su padre y creyó que se había burlado de él al comparar a su abuelo con un gran conquistador. Fue a la casa del padre, ansioso por escuchar la historia del abuelo, ya fallecido, y deseoso de saber, hoy, desde otra perspectiva, a qué llamaba su padre un gran conquistador. Cuando le dijo el motivo de su visita, el padre no se sorprendió. Es más, creo que todos esos años estuvo esperando el momento de terminar el relato. Café por medio, escuchó entonces la historia de un hombre que en su aparente simpleza había sido extraordinario. Había luchado por abrirse camino en la vida y sin empuñar armas, que había trabajado denodadamente por sostener no sólo a su familia, sino a su dignidad y hombría de bien. Que había caído muchas veces, pero se había levantado con la esperanza intacta, que gracias a su esfuerzo había progresado y les había dado a sus hijos todo aquello que había podido. Que había acumulado la mayor de las riquezas, que son aquellas que no se cuentan en billetes o monedas. Sin duda, su abuelo había sido un gran hombre, un héroe sin navíos, cascos ni espadas. Un héroe que liberó su destino y el de él, los que conocieron, sin esclavizar, dando lo mejor de sí. Escuchó con detenimiento la historia de ese hombre que jamás figurará en los libros, cuyo nombre no es ni será famoso, que es igual a muchos y a ninguno a la vez. Y le enseñó lo que es ser un verdadero conquistador, un héroe de la vida. Cuando eres niño, la inocencia nos hace creer en personajes que se hacen grandes a nuestros ojos y nos maravillan el alma. No está mal que así sea. Por el contrario, cuando los años nos alejan de nuestros corazones, esa inocencia nos permite maravillarnos de personas simples, que conquistan día a día, sin armas, sin uniformes, usando los mejores instrumentos, el trabajo honrado, la esperanza, el tesón y, por sobre todo, el amor. Quizás te das cuenta algún día de que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificar, tanto cansancio. Tal vez solamente te pedía ser feliz. Tal vez solamente te pedía ser feliz. Continuando con máximas positivas, se ha comunicado Soraya Artuzar, de Tigre. Dice que está preparando una rica empanada gallega, esperando a su esposo, que está volviendo del trabajo, y los niños volviendo de jugar al fútbol. También se ha comunicado Juan Carlos Troubás, de Almagro. Está con su familia, pasando un fin de semana en este momento en la costa. Dice que ha viajado y aprovechando, que tiene justamente unas vacaciones debidas, aprovecha una semana y, bueno, nos está escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Tanto Soraya como Juan Carlos participan del sorteo del e-book Consuelo para el corazón, de la oscuridad a la luz. Y continuando con lo que veníamos hablando antes, tanto como que los niños, los varones especialmente, son los que sueñan con los héroes, con los grandes conquistadores. Y las niñas, soñamos con el príncipe azul. Qué sueños, ¿no?, tenemos de niñas con lograr conocer a ese príncipe, a esa persona que nos va a rescatar y nos va a dar todo su amor. Es un sueño muy común, ¿no?, en las niñas, y es algo por lo que todos los cuentos nos van llevando hacia lo mismo. Justamente, una escritora que escribía cuentos infantiles quiso escribir la palabra fin, apagó la computadora y se quedó mirando un rato largo la pantalla negra, como esperando que esa negrura le contestase alguna de sus tantas preguntas. Marisa escribía cuentos infantiles, siempre con final feliz. Le pedía a su editor que así lo hiciera. A Marisa le gustaba su trabajo, lo disfrutaba, y si bien sabía que la vida no siempre nos da finales felices, creía que tratándose de cuentos para niños, así debía ser. Le gustaba tener ese poder de controlar el destino de los personajes. Le parecía, en cierta manera, una especie de reparación a todas aquellas cosas que en la vida real no podemos manejar y se nos dan o se nos pasan. Su último trabajo, ese cuento que acababa de terminar, había sido especialmente pedido por su editor. Escribe algo clásico. Los clásicos siempre funcionan. Escribe sobre una princesa que es rescatada por un príncipe. Había dicho, y Marisa, a su pesar, lo había hecho. El recurso de una princesa rescatada por un príncipe le parecía tan usado y antiguo que hasta le resultaba ofensivo para los niños. Había muchos cuentos de ese estilo, demasiados tal vez porque tenía ella que agregar otro a la larga lista. De pronto corrió ese pensamiento de su mente para detenerse a pensar en qué bello sería que esa fantasía fuese cierta y posible en su vida real. ¿Por qué no encontraba ella a un príncipe valeroso que la rescatase de los fantasmas que la acechaban? No es que no fuese feliz. Lo era tanto como se puede ser en el mundo que está fuera de los libros. Pero aún así, a veces ansiaba ser rescatada y puesta a salvo. Marisa no vivía en un cuento y no podía esperar a que un joven apuesto la rescatase de las cuentas para pagar la enfermedad de un ser querido, la muerte de otro, las desilusiones que a veces sufría. Y no, no podía esperar un príncipe. La vida real nos da otras herramientas para enfrentar las dificultades y debemos ser nosotros quienes nos rescatemos del encierro que suframos, sea del tipo que sea. Marisa sabía que no era una princesa, que era ni más ni menos que una mujer común que no vivía en un castillo y que su vida en nada se parecía a un cuento de hadas. Prendió nuevamente la computadora, buscó el cuento que acababa de terminar y lo leyó nuevamente. Al llegar al final, se dio cuenta de algo. Sus cuentos la rescataban. La escritura lo hacía. Su trabajo era el encargado de sacarla de la torre imaginaria y llevarla a un lugar donde estuviese a salvo. Marisa escribía con amor. Era su vocación. Y no tenía cualquier trabajo. Su trabajo era escribir, crear, fantasear, imaginar. Se percató que mientras creaba, sus angustias desaparecían. Que mientras imaginaba, todo era posible. Que cuando terminaba una historia con un final feliz, empezaba a creer en ellos de verdad. Valoró más que nunca ese don que Dios le había dado. Porque si bien su vida no se modificaba con sus historias, su mente sí lo hacía. La escritura, la creación, los personajes y su destino eran sus príncipes valientes, sus caballeros armados, sus jóvenes montados en nobles corceles que venían por ella. No se trataba de que la mano de sus personajes y sus historias que se solucionaran mágicamente sus problemas. Pero sí se trataba de hacer algo que iba más allá de su realidad. Era la magia que se apoderaba de sus pensamientos negativos y los corría por el tiempo que durase la creación. Marisa supo, tal vez más que nunca, que el camino de la salvación interior era su trabajo. No hay un solo modo de sentirse rescatado. Hay tantos como almas en la faz de la tierra. Fue entonces cuando se sintió más tranquila porque entendió lo que siempre había sabido y no se había dado cuenta. Su trabajo tenía ahora otro sentido porque más allá de ser una manera de ganarse la vida y una vocación era su modo de alejar fantasmas, monstruos y hechizos. Prendió nuevamente la computadora dispuesta a escribir otra historia, una más que vendría a rescatarla para hacer de ella una mujer libre y feliz como en los cuentos. Realmente es una hermosa historia y el trabajo, la vocación, la pasión que le ponemos a lo que hacemos es lo que nos rescata a veces de una realidad que no es la mejor. Si nos quedamos, si no hacemos nada, si esperamos todo de otra persona, seguramente que nos vamos a frustrar, no vamos a tener objetivos, no vamos a ser rescatados porque el rescate está en uno mismo. Cada uno con las actitudes que toma se va rescatando de aquellas cosas negativas que le pasan durante el día. Ese impulso, esa brecha que nos separa de lo malo hace que con una actitud positiva, un pensamiento llevado a su más alta expresión que es cuando estamos creando en el trabajo, nos haga mejores personas porque así vamos a sentir la felicidad en lo que hacemos y nuestra vida se va a transformar día tras día. Enseguida volvemos con más Máximas Positivas. Máximas Positivas Máximas Positivas Ser la mujer que toda la vida pedí, contigo hace falta pasión y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escadro frío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión. No debe fallar, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Estás escuchando Máximas Positivas. Continuando con Máximas Positivas, tenemos un llamado de Jimena Saldívar. A través de la fanpage se ha comunicado desde el país de Venezuela, dice que está haciendo un break porque estaba estudiando, época también de parciales y finales, obviamente en todos los países. Por supuesto, Sofía participa del sorteo del e-book Consuelo para el corazón de la oscuridad a la luz. También se ha comunicado Cristian Gonzalo Atalás. Él es de caballito, dice que está pasando una tarde en familia, aprovechando que no tiene que trabajar y justamente planificando las vacaciones. Qué lindo momento, ¿no? Cuando uno planifica, ya se va acercando fin de año, enero, febrero, el mes que se elija. Todo ese preparativo nos hace tan felices, yo diría tanto que como cuando emprendemos el viaje. Por eso es bueno que cuando uno va por la ruta, ir tranquilo porque no es importante llegar pronto, sino llegar. El viaje también es parte justamente de nuestras vacaciones. Bueno, Cristian, también participás del sorteo del e-book Consuelo para el corazón. Y en relación con lo que venimos hablando, y justamente héroes, grandes conquistadores, príncipes azules, ¿cuántas veces pensamos que lo grande está en aquello extraordinario? Ciertamente, no hablamos solo de conquistadores, sino en metas o personas que han logrado un éxito supremo. Y bueno, creemos que esas personas lo son todo, que están en el escalón máximo que pueden estar, que han llegado a la cima. Y hay veces que nos olvidamos de las personas comunes, que por ser comunes, no dejan de ser especiales. Esto le pasó a Juan. Juan era un hombre simple. Como simple era su vida. Tenía una familia, trabajaba, tenía amigos, sueños, éxitos y fracasos. En apariencia, y solo en apariencia, Juan era una persona común. Vivía en un pueblo sencillo, lleno de casas pequeñas, con techos de tejas, con noches apacibles, donde la luna brillaba feliz y los pájaros libres se adueñaban de las chimeneas. No era un héroe, tampoco un valiente guerrero. No era un artista que conmoviese con su arte, ni un deportista que dejase a todos con la boca abierta con sus proezas. Tenía un trabajo, como el de cualquier otra persona, y no había amasado fortuna alguna. Su aspecto era como el de cualquier mortal. No se destacaba ni por feo, ni por bello, ni por alto, ni por bajo, ni por gordo, ni por flaco. Juan era simple y común. Y si no hubiera sido por como era, hubiese pasado inadvertida su existencia. De hechos, para muchos, Juan no existía. Ningún periódico hablaba de él, y no había aparecido jamás en televisión o radio. Sin embargo, y por contradictorio que parezca, Juan era una persona común, pero a su vez un ser excepcional. Su don no estaba a la vista, pero él podía ser todo más bello. Amaba profundamente y lo demostraba. Sabía escuchar y tenía para cada persona la palabra indicada. Juan vivía su vida intensamente, sabiendo que esa vida era un regalo de Dios y que debía agradecerlo y honrarlo. Era consciente de su finitud y, sin embargo, no se angustiaba demasiado por ello, pues tenía fe en un cielo hermoso que lo esperaba cuando fuese su tiempo. Tenía una sabiduría especial, de esa que no se encuentran los libros. Era paciente, perseverante, piadoso. Juan apreciaba la noche y el día, el sol y la lluvia. Valoraba cada momento y los atesoraba en su corazón. Sabía que no hay mejor herencia que el amor, que no hay ambición más valiosa que la de intentar ser mejor cada día. Juan intentaba, no siempre lograba sus objetivos, no siempre cumplía sus sueños, pero lo intentaba una y otra vez. Y eso lo hacía especial. Cada día Juan ponía una cota de alegría, no solo por lo que sentía, sino porque sabía que la gente necesitaba reír. Irradiaba una energía que contagiaba, una energía que no avasallaba y estaba repleta de bondad. Quien viese a Juan caminar por las calles del pueblo jamás repararía en él, pero quienes los conocían sabían que no siempre se encuentra Juan en la vuelta de la esquina. En la simpleza de este hombre, que jugaba como niño y escuchaba y contenía como adulto, se encontraba justamente la sal de la vida. Aprendía que la simpleza se puede ser grande, que los héroes pueden vivir a nuestro lado y caminar nuestras calles, y que sin salvar vidas se puede salvar almas dando amor. No hace falta ser famoso para ser reconocido y admirado, y lo extraordinario no tiene por qué ser grandilocuente. Juan, con su comportamiento, enseñó a todo el pueblo cómo un hombre común puede ser un ser extraordinario. Hay una cualidad que uno debe poseer para triunfar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de alcanzarlo. Napoleón Gil Continuando con Máximas Positivas, se ha comunicado Marcos Ignacio Ramos de la colocalidad de Lomas del Mirador. Dice que está transitando su última semana de soltero. Tiene 25 años y, lógicamente, con algunas dudas y temores por este gran paso. Su novia se llama Estefanía, quien está también con los últimos preparativos para la boda. Marcos, si realmente existe amor y juntos están transitando este camino, no lo dudes, realmente vale la pena. Es muy lindo vivir enamorados y, si se puede, bueno, darle un marco legal a la relación y hacer una fiesta y festejarlo, mejor aún. Marcos, participás del sorteo del e-book Consuelo para el Corazón. Y como venimos hablando en toda esta charla del día de hoy, justamente, ¿qué se trata de ser marginado en la vida? Hablamos de los seres especiales, de los seres extraordinarios y que también un ser común puede convertirse en extraordinario. ¿Realmente vales lo que tienes? En el pueblo había un marginado por su situación social. Cansado de los desprecios, un día confió a su amigo, Pedro, con la condición que guardara muy bien su secreto, que había heredado una gran fortuna, que seguía con la herrería porque le gustaba el trabajo y que nadie debía enterarse de su herencia, puesto que todos recurrirían a él por su dinero. Pedro, esa misma noche, se lo comentó a su esposa, pidiéndole antes discreción. En pocos tiempos, todo el pueblo lo sabía, pero nadie decía nada porque era un secreto. Felipe comenzó a ser invitado a las fiestas del pueblo, pero se negaba a concurrir. Finalmente, por pedido de un grupo representativo y del propio alcalde comenzó a participar de las distintas reuniones. El trato que le daban distaba mucho del que recibía el humilde herrero. Más tarde fue elegido para integrar el Consejo del Pueblo. El banco le dio un préstamo para modernizar su taller sin pedirle garantías. Cada vez tenía más trabajo y, como llevaba una vida sencilla, llegó a ser una persona adinerada. El tiempo lo hizo tan importante que se convirtió en alcalde. Un día, en una conversación entre amigos, con las personalidades más importantes del pueblo, uno de ellos se animó y le confesó, «Debo ser sincero con vos. Todos conocemos tu secreto. Sabemos de la fortuna que heredaste». Felipe contestó, «En honor a tu sinceridad, les diré la verdad. Nunca existió dicha fortuna». ¡Qué lindo relato, ¿verdad? Felipe era marginado, pero bueno, armó esta historia y, como sabemos en los pueblos, ¿qué se dice? Que es pueblo chico, infierno grande. Ese secreto trascendió y realmente, creyendo que él tenía una fortuna, le ofrecieron de todo. Y bueno, Felipe dejó de ser marginado y pasó a ser, casi diríamos, un ciudadano ilustre. Y como estamos llegando al final del programa, vamos a hacer el sorteo del e-book que se va a encargar aquí, Cecilia, «Consuelo para el corazón». A ver quién es el ganador de hoy. Hola, ganador. La ganadora de hoy es Erika Bustamante, que es de San Isidro y estaba pasando justamente un día, una quinta, con su familia. ¡Felicidades, Erika! Se te va a enviar al mail que le has dejado a Cecilia y yo los voy dejando acá con estas reflexiones, deseándole que tengan un muy buen fin de semana y que ya vayan empezando a pensar en las vacaciones que se arriman, terminando este año y también empezando de cero el año próximo. Les deseo un muy buen fin de semana y será hasta la próxima emisión con más Máximas Positivas. Auspicio este programa. Estudio Jurídico Marcela Corno Abad Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital Telefono 4371-6407 Singh Raju Máximas Positivas,